Antes hablaba de lo importante que ha sido para Bellingham y para el Real Madrid unir sus caminos. Pues bien, no era hablar por hablar. Que Transfer Market haya cifrado a dos jugadores del Real Madrid como los que tienen más valor de mercado, con 150 millones, creo que dice mucho tanto de la gestión del Real Madrid como de los propios jugadores. Que Vinicius Junior y Bellingham sean actualmente los jugadores a los que todo equipo querría tener, precisamente por su valor de mercado, que sean los más caros. Que el hecho de que Bellingham se haya disparado 30 millones de valor de mercado desde que está en el Real Madrid me parece de una absoluta locura, me parece tan absolutamente ridículo, pero en el sentido, por supuesto, anglosajón. Ya sabéis que el ridículo también puede significar o puede ir para describir una situación que es completamente anómala, es completamente disruptiva, es completamente diferente, que es tan absolutamente gigantesco para el Real Madrid que no me podía quedar otra que recogerlo en este vídeo. Vinicius Junior y Yud Bellingham valen ya 150 millones de euros. Y esto dice mucho para el Real Madrid que, no siendo un equipo vendedor en absoluto, el Real Madrid es un equipo netamente comprador, teniendo en cuenta que lo que creamos es plantilla, es calidad y es futuro, es inevitable hablar precisamente de las dos máximas figuras, y yo que me alegro por ello. Vinicius ha alcanzado un valor estratosférico, o sea, está ahora mismo en el pico, ¿vale? Exactamente igual que está en las casas justo antes de que explote la burbuja, Vinicius está en el pico, pero ojalá que en este caso no explote su burbuja. Exactamente igual que Bellingham, que se ha, no voy a decir decuplicado, multiplicado, pero sí se ha revalorizado. Con respecto a los 103 millones que nos costó, ahora vale 150, el que lo quiera, 150, que es una tontería. Nadie lo va a pretender porque sabe que él no va a ir a ningún mejor sitio. O sea, llegar al Real Madrid es como llegar a la cima, es como llegar al tejado, es como estar en el ático, es como estar en lo más alto de la montaña. No tienes posibilidad de ir a otro sitio mejor. Entonces, a partir de ahí, yo espero que efectivamente Bellingham, lógicamente, se quede en este Real Madrid y siga adelante.